La oposición venezolana desplegará puntos de información en todo el país sobre el estado de las firmas consignadas para activar un referendo revocatorio presidencial. Los electores podrán consultar si su rúbrica superó el primer filtro del Consejo Electoral y debe ser validada ante ese órgano. Casi 600.000 fueron rechazadas por el árbitro y el gobierno dijo que demandaría la nulidad del proceso tras asegurar que en la primera recolección de voluntades se detectaron nombres de fallecidos y condenados por crímenes. Sobre los cuales tenemos que trabajar en las soluciones para estar prestándole atención a estas amenazas de Maduro. El operativo de información se realizará lunes, martes y miércoles y para el jueves se prevé una movilización para exigir por los excluidos del referendo. El presidente dice que la oposición hizo un gran fraude y el fraude no es de la oposición, el fraude es del gobierno. Borraron a los firmantes, a mi familia somos siete y a todos nos sacaron. El CNE anunció el viernes que debía corroborarse 1.3 millones de firmas de las 1.8 millones recogidas para activar un revocatorio contra Nicolás Maduro. La oposición trabaja a contrarreloj para realizar y ganar el referendo antes del 10 de enero de 2017, a fin de forzar elecciones presidenciales. Una victoria opositora después de esa fecha solo permitiría que el vicepresidente, designado por Maduro, asume el cargo hasta 2019. El revocatorio es el bien que quieren ponerse sobre el mal.